Música Música Que así como van las cosas también puedo ser un ídolo en la canta sabanera Del pasaje y del corrido Mi anhelo fue ser cantante y algún día ser conocido Para defender lo nuestro con honor y patriotismo Porque día por día señores se está perdiendo el frioyismo Y hoy dando mi primer paso mi frecho siente un alivio Porque mi canción el pueblo la recibió con cariño Y a donde quiera que voy La gente me da su estímulo Así también de mi parte mi respaldo se lo brindo Porque yo voy a seguir con mi cantar peregrino Difundiendo nuestra música en pueblos y caseríos Del Arauca con el meta, el bichada y sus bajíos Y sobre todo en mi tierra el cazamare bravío Estas son mis esperanzas que de mi pecho han nacido Aunque no soy canta claro ni tampoco florentino Ni mucho menos el diablo ni Caimán el remolino Ni peleó con los espantos siendo cuentos de camino Solo soy un defensor con un coraje muy digno Porque llevo en mi semblanza aquel carácter nativo El orgullo de una raza que tanto la han destruido Con la civilización que de otra parte han venido Pero ya comprenderán queridos amigos míos Que ante Dios nada yo oculto y por eso he decidido No comprometer a nadie para no estar comprometido ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana será otro día, si no me salgo del hilo ¿Cómo me voy a salir, si yo tengo prometido? Y ayudarle a los que van, poniendo el pecho tendido Para rescatar lo nuestro, el vocor que está perdido